Nací en el departamento del radio y del trueno. Nací en la cuna de las leyes que forjaron los cimientos de mi país. Mi nombre es Juliana Patiño Lara, tengo 22 años y represento la hermosura, talento y astucia de las mujeres de mi tierra. Participaré en el primer certamen de belleza que promueve el amor propio y la inclusión, que busco romper los estereotipos que vulneran la integridad psicológica y emocional de mis congéneres. Te invito a que me acompañes durante esta travesía rumbo a la corona del Miss Plus Size Colombia 2019-2020.